¡No! ¡Ya lo atrapé! ¡Al fin lo atrapé! ¿Qué fue eso? ¡No! 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 Can you feel life moving through your mind? Ooh, look like you came back for more, yeah! Feel time slipping down your spine. Ooh, you're trying to turn up the door, yeah! But you can hardly smile alone. ¡Ya acabó! ¡Qué malo! ¡Me gusta el nuevo look! ¡Te va muy bien! ¿Qué te parece que dejemos el pasado en el pasado? Yo hice cosas, tú hiciste cosas, hay gente buena en ambos bandos. Sin duda dos seres inteligentes, podemos resolver esto. ¡No! 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 No! 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 No!